Era muy común, antaño, en los 80 y en los 90, que buscásemos siempre a una compañía. Sí. Vamos a... me gustaría que dieras un poco de orientación a las bandas, sobre todo emergentes. Vamos a ver, yo puedo dar consejos. Evidentemente, digo siempre lo mismo. La banda debe ser su mejor manager, tenerse tuyo. Yo siempre digo su etiqueta propia, que confíen en su propio trabajo. Porque al final, cuando tú confías en lo tuyo y te crees lo tuyo, es más fácil que emociones a más gente. Gente de la industria, al público y demás. No busques el hacer lo que hacen los demás, no porque les funcione a los demás, te tiene por qué funcionar a ti. Y luego, sobre todo, ser feliz y disfrutar. Del proceso. Claro. Yo me podría haber dedicado en su día, a lo mejor, a otros estilos. Esto a micro cerrado no te lo diría, pero yo en su día a mí se me ofrece participar en una empresa, en una oficina, con un montón de gente del negocio del mainstream y apuesto por lo mío. Yo quería apostar por lo mío, no participar en una macro oficina, que te lo compra un fondo de inversión o una multinacional. Aposté por esto y, bueno, no sé si me salió bien o me salió mal, pero soy dueño de mis propios destinos. Mi consejo de administración soy yo mismo y a veces me equivoco y a veces acierto. Entonces, el artista creo que debe de ser independiente. Alguien que empieza... Era muy común, antaño, en los 80 y en los 90, que buscásemos siempre a una compañía. Siempre, sí. Hemos fichado por... Ahora mismo vas a una compañía. Primero, mira, hoy vengo de hablar compañía, siempre digo lo mismo. Antes ibas a la compañía a pedir y ahora te pide la compañía a ti. Entonces, dices, oye, ya empezamos mal. Vengo a una multinacional y me estás pidiendo. Entonces, el artista tiene que ser independiente, tiene que ser dueño del máster. Eso es lo primero, importantísimo, de sus temas. Dueño de la editorial, importantísimo. Disfruta de la entrevista al completo haciendo clic en el enlace. ¡Clic!